¿Qué onda, Raza? El tema de esta semana son los grupos sociales. Hay diferentes grupos sociales, como los que tienen mucho dinero, los que tienen más o menos, los que tienen un poquito menos y los que tienen mucho menos. También están los religiosos, que ya sean testigos de Jehová, cristianos, ateos, católicos, los que adoran a la Santa Muerte y cosas así. Y también lo que más debes al estilo de música, los rockeros, los arquetos, los sémolos, los betoneros, los guachiturros o esas cosas, no sé, los fresas y tipo de cosas. Yo como rockera o metalera o como lo quieran ver, puedo estar diciendo de que no, ¿cómo pueden escuchar esa mierda de música, eso de relletón o como se llame? Yo puedo estar diciendo eso. Mientras los relletoneros pueden estar diciendo así como, ¿cómo pueden escuchar vallenato? No puede ser. Y los vallenatos pueden decir, ¿cómo pueden escuchar en metal tanto ruido y cosas así? Así, el punto de que estés en un grupo es que te sientas a gusto. Yo estoy a gusto con los que escuchan mi música, con los que hago mis onzadas y media y todo eso. Puntos que te sientas a gusto, que no estés de persona falsa con los demás, que no estés ahí mintiendo lo que eres o lo que no eres. Yo sé que es difícil pertenecer a un grupo social, estar con personas que te entiendan, que tengan tu mismo gusto de música o que creen en lo mismo que tú. Pero pues al fin de cuentas sí se puede, no estamos completamente solos. Se batalla tal vez encontrar a una persona así igual que tú. Pero sí hay, sí las hay esas personas. Y eso es todo raza, disculpen que sea un video tan cortito, pero hace una semana he estado de vacaciones y ahora ya regresé. De hecho, traigo el uniforme, estoy bien cansada, me están saliendo ojeras y voy a tener que trabajar sábados, entonces disculpen. El punto de este video es que sigan lo que a ustedes les gusta, o sea, si son rockeros, si son fresas o lo que sea, sigan. O sea, si les gusta ser así, no importa lo que nos digan, lo que los demás digan. Si tú estás a gusto con las personas que te rodean, que te valga lo que digan los demás, realmente que te vale. Entonces nunca te dejes influenciar por alguien más, aunque sea una persona importante. Él hizo sus cosas, él fue de alguna manera. Entonces, no necesariamente porque los ricos son fresas, tiene que ser así, o sea, nosotros vemos eso, pero no necesariamente tiene que ser eso. Y eso. Pero bueno, punto, sean ustedes mismos, sean fieles a lo que ustedes creen, a lo que ustedes sienten, ¿sale? Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, denle like. Bloggers, dejen su video respuesta para recomendarlos en el canal de Blogger México el domingo. Y ya, los veo pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.